Bueno, algunos de vosotros os acordaréis que en vídeos anteriores vimos este bonito IBM X60 que es bastante compacto Pues hoy vamos a ver un equipo todavía más compacto, el Casio Casio PIA Y alguno dirá, ¿qué es eso? ¿Es muy pequeñito? ¿Es una PDA de esas digitales que hay? Más o menos y a la vez no, esto básicamente era un ordenador, aunque no lo parezca Esto si lo encendemos aquí, podemos observar que tiene Windows C A alguno le explotará la cabeza ahora mismo con esto y lo veo normal Este equipo era básicamente lo más parecido a un ordenador de bolsillo que había en la época Básicamente de este sistema operativo es de donde salió Windows Mobile o Windows Phone Esto era uno de los primeros Pocket PC que hubieron, por decirlo así Eran ordenadores de bolsillo que tenían bastantes programas y juegos, como podéis observar Es muy curioso porque las pilas, esto va con pilas, le duran un montón estos aparatos Y aceptan Compact Flash para almacenamiento y hasta acepta PC MCA Por lo que se le puede hacer bastantes mejores a este equipo Y bueno, vamos a echarle un vistazo al hardware más a fondo Porque lo que estamos viendo es el software Como podéis observar tiene Excel y Word Este tipo viene con estas cosas de serie Era un equipo bastante curioso Como podéis ver parece que va a explotar Y es porque, bueno, estos equipos utilizaban, si no me equivoco, procesadores ARM Sí, procesadores ARM Que es muy curioso que un equipo tan viejo los use No sé si por aquí te ponía lo que llevaba el equipo A ver que mire Sistema, creo que era aquí lo que te decía Creo que este usaba un ARM O un Hitachi SH3 Creo que este proceso era de tipo ARM O de tipo RIS como mínimo Como podéis ver estos aparatos no se ven mucho Veis que aquí que tiene una increíble cantidad de 8.119 kilobytes de RAM Sí, bastante poco Hay que decirlo Y bueno, vamos a echar un vistazo al hardware Como podéis observar de buenas a primeras Tiene pantalla táctil Y la pantalla es bastante pequeñita Aunque se ve lo que hay Y tiene una luz para poder ver en la oscuridad Se ve bien de día Pero la enciendo para que se vea bien con la cámara Aquí podéis ver que tenemos un preciso teclado Que no es español Por desgracia, creo que este dispositivo no salió con teclos españoles Pero vemos que es más o menos como un teclado de un ordenador normal Tiene bastantes cosas Y aquí tenemos lo que serían las teclas función Lo que hacen A dónde te llevan Al correo electrónico y a todo eso Si esta cosa podías conectarlo Creo que por sería la internet Aquí tenemos el lugar donde va el lápiz táctil Y la carcasa es de metal por arriba Aunque no lo parezca Aquí tenemos dos luces de notificación Y aquí es donde iría la tarjeta PCM Que se saca así Levamos esto Tiramos para adentro Y sacaríamos el relleno que tiene aquí metido Pero no tiene mucha energía Aquí es donde irían las pilas Aquí es donde le da la energía al dispositivo Aquí creo que va una pila de botón Pero creo que no hace nada Y aquí va el sistema operativo Aquí va una especie de entre comillas SSD Con una memoria ROM Más bien con el sistema operativo Pero aquí podemos observar Que tenemos para enchufarlo a la corriente Si lo quisiéramos conectar Y aquí el puerto serial Para conectarlo a otro equipo O creo que hasta para conectar a internet sirve O para conectar algún add-on Creo que me suena Y aquí Veis que hay una puertecita Si se digna el móvil a enfocar Aquí hay una puertecita Aquí sería donde iría el compact flash Y aquí tenemos un botón Para si no recuerdo mal Apagar las notificaciones Como puedes ver Este cachorro es bastante pequeñito Y en la época estaban bastante bien Este no es de los mejores Que hay Hay que decirlo Hay algunos de compact Que tienen pantalla color Y tienen pantallas como Dios manda No pantalla de calculadora Como esto Pero tenían cierta utilidad Estos aparatos Aunque había cierta publicidad Engañosa sobre ellos Ya que Microsoft afirmaba Que esto podía arrancar A aplicaciones de Windows No Este aparato se podría decir Que en cierta forma Es como Es un El antecesor espiritual De la Surface RT Ya que esto utilizaba Un sistema operativo De ARM Y no podía arrancar Programas de Windows Y estaba más o menos Igual delimitado Solo que A este aparato No había que hacerle jailbreak Para meterle otros programas Había programas Para esta PDA Que se vendían por ahí Y se pueden encontrar Por internet Archivados Y bueno Eso es todo por hoy Y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!